Asalamu alaikum, estoy en la joya, una de las ciudades que es la joya de la India musulmana, la ciudad de Hyderabad. Os voy a dar algo de contexto de esta ciudad. La India entre el año 1000 y el año 1800 no estuvo unida, estuvo repartida entre una ensalada de reinos hindúes, es decir, de religión hinduista, y otra ensalada de sultanatos islámicos, de religión musulmana. Hyderabad fue la ciudad donde uno de esos sultanatos islámicos fue más poderoso. Se forraron con el comercio de diamantes, sobre todo, y con el comercio de perlas, pero aquí cerca hay minas de diamantes, entonces se forraron, y pudieron construir monumentos suntuosos, como este. Este es un mausoleo, como el Taj Mahal, una tumba, una tumba de la familia Qutub, que era la que era la familia dominante en el siglo XVI, la familia más poderosa. Los Qutub tenían el título de Shah, como en Irán, como en Persia, y por eso este sitio se llama las tumbas o el mausoleo de Qutub Shahi. Hyderabad está en la India central, y es la capital del estado de Telangana, que como casi todos los estados de la India, tiene su idioma propio, que es el Telugu, y su industria cinematográfica propia, que recibe el nombre de Tollywood. La ciudad de Hyderabad está situada en un lugar geográfico que se llama la Meseta del Becán, que ocupa gran parte del centro y sur de la India. La otra gran ciudad de esta meseta es Bangalore, el Silicon Valley de la India, o como lo conocemos en paraísos en Asia, el supositorio de la India. En la zona de la meseta del decán pega el sol como un martillo. Tengo la piel churruscadísima. Hyderabad hoy en día es una megaciudad mamotreto de 11 millones de habitantes. No tiene nada que ver con estos mausoleos tan apacibles que están en las afueras de la ciudad. Es más bien, pues, la típica ciudad india, con un montón de coches, un montón de gente, todo el mundo tocando el claxon, suciedad, etc. Pero este lugar sí que es súper apacible, este lugar es una maravilla. Cuando ves mausoleos en la India casi siempre están relacionados con la religión musulmana, porque los hindúes no se entierran. Ellos hacen cremación. También pueden ser cristianos, pero los cristianos normalmente sus tumbas estaban en las iglesias, basílicas o catedrales principales. No se hacían monumentos especialmente para enterrarse, como lo hacen los musulmanes. Bueno, salvo familias reales y tal, que sí tienen sus panteones en sus palacios, pero no era lo normal para los cristianos que venían por la India medieval y por la India de la edad moderna enterrarse en mausoleos. Lo normal era enterrarse en las catedrales de la India. Y es que la India está llena de catedrales, aunque no lo parezca es que esto es un mejunje de religiones. Están los musulmanes, están los cristianos, están los hindúes, está el shihismo, está el jainismo, están los parsis, que su religión es heteroastrismo, hay de todo aquí. Las religiones que surgieron en la India después del hinduismo, es decir, los spin-off del hinduismo, por ejemplo el budismo, el jainismo, el shihismo, así como el islam y el cristianismo, se aprovechaban del punto débil de la religión hinduista, que es el sistema de castas. Normalmente si eres de una casta baja o eres un intocable y viene un tipo diciéndote que no, en realidad todos somos iguales, tú sígueme a mí, que todos vamos a ser iguales, pues eso te va a gustar, ese tipo de discurso va a ser interesante para ti. Entonces todas estas religiones sobre todo atacaban al sistema de castas. Tengo que aclarar también que desde el punto de vista legal, el sistema de castas en la India está abolido. Pero desde el punto de vista de la vida real, pues eso no está tan claro. Pero a nivel legal, constitucional, está abolido. Y hoy en día es aproximadamente el 15% de la población de la India que es musulmana, es decir, hay tantos musulmanes en la India como en Pakistán. Otras religiones, como el budismo, tuvieron su apogeo allá en el siglo II-III a.C. con el emperador Ashoka, pero hoy en día en la India muy poca gente es budista. Creía que este sería un sitio pequeñito, con uno o dos o tres mausoleos, pero lleva ya unos 20 y siguen habiendo más y más. Haiderabad es el sitio más tradicional para comer biryani, el arroz relacionado con la India musulmana. De hecho, en otras ciudades, cuando abren restaurantes de biryani, normalmente ponen un letrero que pone Haiderabad y biryani. Es decir, como si fuese estilo local de Haiderabad. Es como la paella con Valencia, ¿no? Normalmente la paella valenciana es la que se supone que es la tradicional, la mejor. Pues lo mismo pasa por aquí con el biryani. Donde es más tradicional y donde se supone que es mejor es en esta ciudad, en Haiderabad. Una cosa genial de los monumentos indios es lo barato que son los tiques de entrada. Para este... esta zona de mausoleos, lo llaman parque arqueológico porque los están restaurando, solo cuesta 100 rupias la entrada, incluyendo un fee que me cobran por poder utilizar la cámara del móvil. Es decir, 100 rupias por entrar en este sitio es un auténtico chollo. Me da un poco de pereza tener que ir ahora a meterme en la jungla de coches, claxons, vehículos, gente de Haiderabad. Pero bueno, vamos a ver cómo está la ciudad. Este es el primer barrio que atravieso de Haiderabad y parece Peshawar. Se ven un montón de burgas por aquí. No quiero apuntar directamente con la cámara a las mujeres que van con burka. Bueno, no van con burka, van con abaya, como en el Golfo Pérsico. Vaya a ser que me la líen, pero hay bastantes. Y sí, es un poco... Bueno, no es como Pakistán porque en Pakistán no se ven mujeres en casa. Aquí sí se ven muchas. Es decir, cubiertas por completo menos lo que serían los ojos. Con el cuerpo lleno de quemaduras por el solaco de Haiderabad, decido cambiar mis dos piernas por el tuk-tuk. La habitación en Haiderabad está sorprendentemente bien. Me ha costado 700 dólares. Y eso que se ha llevado comisión el del Rick Show, lo que he hecho es directamente preguntarle a un Rick Show, llévame a la habitación más barata y cutre que conozcas. Hay más baratas que esta, ¿eh? Pero bueno, 750, pero sorprendentemente está bien. Me estaba esperando que iba a ser un horror. Es extremadamente pequeña, es decir, solo tiene la cama, la televisión prácticamente pegada, y una especie de asiento, pero sorprendentemente está súper limpia para los estándares de la India, ¿no? Y bueno, el cuarto de baño incluso tiene baño occidental. Y por supuesto nuestro amigo el cubo. Nuestro amigo el cubo y nuestra amiga la banqueta para poder lavar la ropa en el cubo. A la tapa del váter le ha pegado un bocado el cocodrilo de turno, pero bueno. Lo más interesante de todo es que la habitación tiene vistas a la calle y estamos al lado de la estación de tren. Las vistas, vamos a ver qué tal están las vistas. Parece un poco ruidoso porque pasa el metro elevado por aquí, pero bueno, joder, 750 rupias. Me gusta que puedo espiar lo que pasa en la calle, así en plan la ventana indiscreta. Os estoy mirando. Algo interesante de estos alojamientos en la India es que no hay horas de check-in y check-out, sino que te dan la habitación por 24 horas. Por ejemplo, yo he llegado a las 9 de la mañana y te dan hasta las 9 de la mañana del día siguiente, 24 horas. No hay una hora definida de check-out. En realidad no toda la ciudad tiene esta pinta. Hay gran parte de la ciudad, sobre todo en las colinas, que es mucho más de clase alta y, por lo tanto, hay mucha más industria de IT, de telecomunicaciones y demás. Es como la zona pija de Hyderabad. Posiblemente haga un vídeo del barrio pijo de Hyderabad. De todas maneras, esta zona es el centro de la ciudad. Los indios suelen pensar que estoy loco por caminar distancias tan largas, especialmente con este calor, porque los indios no suelen caminar para nada. Siempre cogen los rickshows. Todos me han dicho que no caminan ni 500 metros. Si tienen que ir a un sitio que está a 500 metros, se toman el rickshows. This is lime soda from India, the most famous soda in India. Nice, only 20 rupees. Hay un montón de puestecitos callejeros que venden soda de Lima. Es como el refresco más popular de la India. El calor en esta ciudad es absolutamente insufrible. Y eso, que esta es la época más fresca del año, te bebes las botellas de un litro de agua como si fuesen chupitos. Un par de cosas que sorprenden de esta ciudad es que hay muchas banderas con letreros en árabe. Parece un poco Pakistán. Y la otra cosa que sorprende es que no hay vacas en esta ciudad. En la mayoría de ciudades indias hay vacas sagradas deambulando por la calle, pero no aquí. Por supuesto, esa es una cuestión religiosa. Las vacas sagradas son algo propio de la religión hinduista y no de los musulmanes. Por eso no tienen vacas por aquí deambulando. Este es el lugar más famoso de la ciudad. Si te hubieses comprado una postal antes de que hubiese internet, seguramente enseñaría este monumento para Hyderabad. Se llama Charminar. Char significa cuatro, tanto en hindi como en urdu, y no sé si también en el idioma local, que es el telugu. Chupito 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 Alrededor del monumento principal, el Charminar, está lleno de bazares donde venden todo tipo de historias, sobre todo joyería y demás. Algunos dueños de las tiendas me llaman en plan, ser, ser, no sé si me ven cara de comprar joyería con mi indumentaria y con la piel cayéndoseme a cachos. Y con mi mochila, no sé si soy el típico comprador de joyería. Este es un sitio tradicional para beber té en la India. Los indios están a todas horas bebiendo té o bebiendo esta bebida, el Suleimaní. Si este sitio no me destroza el estómago es que puedo comer cualquier cosa en la India y no tendré problemas de estómago. Vamos a ver. Es parecido al chapli kebab de Pakistán, pero la carne es un poco más endeble. Pero es el mismo concepto, creo yo. Acabo de comer ternera en la India. La ternera es especialmente difícil de encontrar. Ni siquiera los McDonald's, Burger King y demás tienen ternera. Pero acabo de comer ternera, algo muy parecido al chapli kebab. Este es el fuerte que construyeron los sultanes de esta zona. Bueno, los sultanes no, los shahs. Y los fuertes en Asia es el equivalente a los castillos europeos. Es decir, funciones defensivas o función de residencia de los gobernantes de la realeza o de los que cortasen el bacalao en la zona. El fuerte está a unos cuantos kilómetros de Hyderabad, porque por problemas de escasez de agua, trasladaron la capital desde aquí, desde Golconda, unos 10 kilómetros, hacia el este, hacia la ciudad de Hyderabad.